Algo muy interesante que puso un suscriptor es que si no hay mucho presupuesto para hacer una voladera de metal o con marcos de metal así como la de Bonnie Clay por ejemplo, se puede hacer de madera. Y en realidad pues hay mucha gente que hace voladeras de madera pero para aves ornamentales. Entonces, casi siempre para las amazonas, sean Bonnie Clay o un gran guacamayo, siempre hay que hacerle las voladeras de metal porque como podemos ver de Bonnie son muy buenos rollendo el metal. Entonces, para una guacamaya pequeña o un pichón de amazonas, sí se le puede hacer una voladera de madera hasta que tenga más o menos un tamaño decente. Porque ya cuando estén grandes o adultos y se den de cuenta que la voladera o los piñones o las barras que la rodean, que sostienen la malla, son de madera pues simplemente van a empezar a morderlas y a morderlas y van a seguir mordiéndolas hasta que las partan. Por eso, por ejemplo, en Bonnie Clay pues la voladera es de acero, ya que como podemos ver Bonnie Clay son capaces de robar un tronco macizo como si no fuera nada. Este tipo de voladeras de madera más que todo son para aves ornamentales como los periquitos australianos, los diamantes y ese tipo de especies. Y para mantener a los amazonas cuando son pichones, sí se puede hacer, pero nada más mientras sean pichones, o sea, nada más va a durar por unos dos o tres meses. Porque después, ya cuando estén grandes, van a destruir completamente la voladera. Simplemente la van a hacer pedazos. Cuando usted vaya y vuelva a ver, ya habrán reventado una de las bases, luego habrán reventado otra viga de madera, hasta que finalmente tumben la voladera. Es algo muy provisional que se puede usar para los pichones, pero para los adultos no es nada recomendable, ya que no les va a durar. Y por ejemplo, en el caso de la voladera de metal, como es la de Bonnie Clay, esa tampoco es que le esté durando mucho porque ella está bastante oxidada. Y también Bonnie Clay, por tanto pico que le han dado a las uniones que mantienen la malla con el marco de metal, pues lo han soltado bastante. Ya en muchos videos anteriores me ha tocado, y ya se ha mostrado, volver a remachar la voladera con alambre de acero inoxidable. Y en los videos más antiguos, el pendejo del cara sucia se escapó precisamente por uno de los huecos que él mismo hizo al soltarle los amarres de cable que tenía esta voladera. Por eso siempre hay que meterle un poquito de plata a esto, para así evitar que se lleguen a escapar, o que se les llegue a meter algo, como fue el caso de la rata que mató a la pequeña muchita. Simplemente las voladeras de madera son útiles, nada más para aves ornamentales y amazonas pichones, ya cuando crecen y ya tienen la fuerza para romper la madera, pues ahí sí toca cambiárselas por una de metal. Aunque sale obviamente más barato hacer una de metal resistente, a estar volviendo a reemplazar y rearmar una de madera.